¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que era latente la presencia de esta situación, porque con esta cuestión de la COVID, gran parte del personal que trabaja en la red de servicios prácticamente lo ubicaron a trabajar en la cuestión principalmente de vacunación y olvidaron el realizar otras actividades. Realmente el dengue es una enfermedad prevenible. Nosotros no deberíamos de tener casos de dengue. Si fuéramos prevenidos, si adoptáramos o realizáramos todas las medidas que ya están descritas desde hace muchos años, nosotros no deberíamos de tener casos. Por tanto, no deberíamos de tener fallecidos. El problema que nosotros tenemos es que tenemos un sistema de salud que es reactivo, no es proactivo. Y es hasta que ustedes, los medios de comunicación, comienzan entonces a informar del aumento de los casos en donde comienzan a reaccionar. Por eso decimos que es un sistema reactivo. Cuando ya se dan los fallecimientos o cuando la misma población denuncia por los medios de comunicación, cuando esto se pudo ver prevenido. Ya se sabe cuáles son las medidas que hay que adoptar para evitar que haya un incremento de la población adulta, de los ancudos, principalmente las hembras. Sí, somos ya.